vamos a hacer ahora una tatén de peras este es un gran postre y sobre todo lo importante es lo sencillo que es es sorprendentemente sencillo para el resultado final o así lo creo fijaros necesitamos tener una sartén en este caso yo he elegido esta de este tamaño podéis hacerla más grande más pequeña pero ésta sería para mí un tamaño individual hemos hecho un caramelo el caramelo lo podéis hacer como se hace en los flanes que lo haces en un cazo y luego lo viertes vale en este caso yo lo he hecho directamente y ya lo dejamos enfriar por otro lado tenemos que tener hojaldre podemos comprarlo hecho lo podemos hacer eso ya depende de cada uno aquí tengo porque sobre todo lo que tenemos que hacer es el diámetro del molde que vamos a utilizar cuando digo molde tiene que ser una sartén en este caso vale y simplemente lo que vamos a hacer es pelar las pedas voy a ir pelando las y voy a ir haciendo bolas con un saca bolas no tiene más bueno ya están todas las bolitas de pera bien qué vamos a hacer ahora muy sencillo simplemente las vamos a colocar en la sartén no tenemos que no tienen que sobresalir mucho tiene que sobresalir uno o dos tal y como veis aquí así así y cogemos el hojaldre y lo colocamos encima tal y como lo veis así nos vamos al horno aproximadamente 15 minutos a 190 grados 15 20 16 no lo sé lo iremos viendo bueno le hemos sacado del horno ya veis el hojaldre lo hemos hecho lo hemos aplastado no es importante que que suba el hojaldre en este caso porque lo vamos a invertir con lo cual qué es lo que vamos a hacer fijaros le voy a dar la vuelta y tal y como le estoy dando la vuelta perfecto la colocó en el plato y simplemente habrá sí qué es lo que vamos a hacer le vamos a añadir su caramelito alrededor un poquito por encima ya veis lo sorprendente es lo poco que ha costado y qué pinta tiene no vamos a ver una bolita de helado encima y aquí tenemos una taten de peras recién hechas súper rica pero que os guste y los 6 vales